Es Rico Rodríguez, por si no sabes, animal. Hola. Rico Rodríguez, ¿qué fue lo que te pasó? Destápate, por favor. Yo no sé si haya un doctor aquí. Ay, qué bruto. Es real. Es un golpe que... ¿Qué pasó el día de hoy en la arena de coliseo? Exactamente. Bueno, para los que no creen en la lucha libre, esto fue lo que pasó el día de hoy. No te atropelló un coche, ¿verdad? No, para nada. Para que vean, señores, que aquí Rico Rodríguez sí cumple, y aquí es súper crazy. Dices que eres internacional, que has ido a Japón, a Australia. Rico Rodríguez te derrotó hoy. Y esto, esta cicatriz va a sanar. Pero la cicatriz que te hice... ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Está súper inflamado, vean. ¿Cómo está ahí súper inflamado? Yo, la verdad, estoy muy preocupado porque, de hecho, no estás hilvanando bien las ideas, te estás trabando mucho, y me preocupa demasiado esto, ¿eh? La verdad, sí. Además, te estoy viendo pálido, y no sé si te vayas a desmayar aquí. ¡Pobrecito! ¡No, no, no, Rico! ¡No, no, no, no! Ayúdenlo, por favor. No, la verdad. ¿Estás bien? No, la verdad, sí. Te dije que no lo hicieras... Por 50 pesos no vale la pena. No, fueron 55, son los chavales. Fueron 55, y la verdad, sí me siento un poco mal. Vienen solamente para cumplir, para que vean a la gente que esto de la lucha libre es real. ¡Qué bañado! ¿Soy la Michael? La verdad, sí, sí me siento un poquito mal. Ay, no manito. Por favor, una silla, una silla de un pupitre, por favor. Tráganme los pupitres. ¡Señor Chavana! Tráganme los pupitres rápido. ¡Ahí se está tomando alguien! Siéntenlo, por favor. Dígame, ¿qué está pasando? No. Están viendo que está bien asimado. Conan, Conan. Ven por acá, Conan. A alguien raro. Ven por acá, Conan. Mascota, ven. ¡Ah, caray! ¿Y este? El hijo de Conan. ¿Qué trae Conan ahora? ¿Quién es ese animal? Es otro hijo. ¡Ah, es el regalo del 10 de mayo, este! Yo soy parecido a ti. ¿Quién es usted? Yo soy parecido a ti. ¡Cállese! Yo soy abusivo porque yo sí te corto, ¿eh? ¿Qué? Mira, nada más quiero decirte una cosa. Ahora, tu padre, que es Conan, es un payaso, luchadores de neveras de estos. ¡Oh, my God! Mira, a mí me gusta... ¿Cuál ira, cuál ira, cuál ira, cuál ira? ¿Cuál ira? Me gustan mucho a los muchachos y no me peguen porque me fracturas, animal. ¡Ah, me dices animal! ¡Eh, espérame! ¿Por qué me peguen así? ¡Sí, señora! ¿Pero por qué mueve la... ¿Por qué mueve la boca, Conan? ¿Por qué mueves tú la boca, Conan, cada vez que habla él? No, la boca. ¿No está viendo que no habla? ¿Y cómo se llama el mono este? Me gustan mucho las muchachas, señora Chabana. Ah, ¿te gustan mucho las muchachas? Y yo también, soy pervotijor. Bueno. Un abrazo grupal al papá y al hijo. ¡Abrazo! ¡Eh, a mí no! ¡Al papá y al hijo! ¡Al mono! ¡Al papá! ¡Ay, espérame! A ver. ¡No, no, no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Acá! Yo sé que andan hambrientas, pero no. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Yo soy de una sola mujer! ¡Acá está el hijo de Neonosis, tío! ¡Ay, ayúdeme! ¡Ya, ve para acá! ¡Hay uno! ¿Qué me quieres? ¡Ah, mira! ¡Acá hay otro gentiloco! ¡Hola, Beto! ¡Pártelo tú, mito! ¡Le huele la boca! A ver, ¿y luego qué? ¿Tú quién eres? Yo soy Conchivis. ¿Quién? Conchivis. Conchivis. Conchivis o Conchivis. ¿Y qué haces tú, Conchivis? ¿A qué te dedicas? Me dedico lo mismo. ¿Por qué abres la boca y no te escucho nada? Me dedico lo mismo a ti aquí. Ah, tú te dedicas a vender carros. Por, 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 licenciado. Por, 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 licenciado. No, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 18, 19, 20, 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 21, 20, 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 21, 20, 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 21, 20, 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 20 Ya ves tiempo Sin creer ¿Te vas a tener más? ¿Te estoy hablando? ¿Cómo somos? ¿Qué dijiste? No me va a tener más ¿Te puedes calmar? No. ¡No pasó! Tu papá siempre fue, mira cómo acabó Tomasuzo. Ya. Ya sabía de la foto. ¡Cálmate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, cállaselo así, mira, ¿eh? Porque yo una cosa así te voy a decir. Eso sí tiene mejores pestañas que uno, ¿verdad? Dile cosas. Oye, Conan. Cállate. Y este niño no se parece nada a Gael. Este es más bien parecido. Mire, jovencito. Ajá. Una cosa así te voy a decir, joven. ¿Traes conjuntivismo? ¿A mí? ¿A mí? Espérame. Sí, ya me lo he hecho. ¿Te puedes tomar? ¿A mí qué me puedes dejar? No. Ya, ya, álmate. ¿Te pareces a María Félix? Bueno, ahora sí. ¿Quién podrá tener la dicha que tiene el gallo? ¡Raca, tapón, chinchini! ¡El gallo sube! ¡El gallo sube! ¡El color este! ¡Raca, tapón, chinchini! ¡El césar sube! Oye, ¿te operaste la nariz igual que Freddy Mesa? Y el ojo, señor Chavana. Y el ojo te da vuelta al mundo. Si usted me ve detalladamente, tengo la nariz de Vivian, y el pelo de Chavana, y los cachetes, y las cejas. Vamos, como dos gotas de agua. Volteate, volteate, volteate. ¿Usted siempre ha sido una persona con mucho talento? Ajá. ¿Seguro lo que estás diciendo? ¿Seguro? ¿Cómo yo te lo cico? Digo, ¿a mí me estás diciendo? Por favor, aquí estamos en televisión. Así está el túpido. ¿Qué es el problema con su forma de beber? ¡Seguro sueño, mona! Ya ves, nos están juzgando. Estás igual que tu hermana Dora, la exploradora. Ya se acabó de sacar y todo el mundo nos está juzgando. Sí, pero no les hagas caso. Están locos, todos están locos. ¡Todos están locos! Bueno, ¿tú no te has hecho ninguna operación? Sí. No, 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 no hable. Mira, señor Chabana. No está viendo que no puedo. ¡Ah! Mira cómo lo traes, Conan. ¡Ah! ¡Ah, me traje! ¡Conan, Conan! ¡Trae de esponja también! ¿Pitiri? ¿Cómo está esto? Me duele el ojo, señor Chabana. ¿Y qué estás haciendo, Conan? Me duele la pantorrilla, señor Chabana. Es que me duele mucho la pantorrilla. ¡Ah! ¿Ya viste los zapatos? ¡Ay! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Oiga! ¡Pero qué elasticidad! ¡Ay! Oye, se ponen a la cara cada vez. ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, 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 por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, espérate aquí! ¡Ay! ¡Eh! ¡A mí no me andes pegando! ¡Pégale a tu tío, Chabana! ¿Eh? ¡Pégale a tu tío! ¡Ay, espérate! ¡Ay! ¡Eh! ¡A mí no me andes pegando! ¡A mí no me andes pegando! ¡Sí, güey! ¡Bueno, cóllate yo! ¡Cóllate yo! ¡Cóllate yo! ¡Eh! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no me andes pegando! ¡Pégale a mi cabeza de tortuga! ¡Qué tan cierto es! ¡Ya corten el pelo! ¡Tiene cabeza de tortuga! ¿Y qué tan cierto es que usted? ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Yo no soy! ¡Aguante, vara! ¡Aguante, vara! ¡Aguante, vara! ¡Yo no soy! ¿Qué crees? ¡Que estoy tonto! ¡Que te estoy viendo! ¡Si yo fuera! ¡Qué caray! ¡Qué muchachos tan lindos! ¡Gracias! ¡Qué muchachos tan lindos! ¡Gracias! ¡Abrazo, brutal! ¡Abrazo, brutal! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡A mí no! ¿Por qué no, bebé? ¡Eh, eh! ¡Gaviotas! ¡Oye! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Yo sé que me quieren agarrar, pero ahorita no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Presumido! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Oye! ¡Me quiero, me quiero! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! Los dos, el patrón y el cloro Y tú y yo, las vamos a enamorar Y tú y yo, y dejo el corazón Olé, y corazón, y caigo, mijo, somos dos Aunque me digan muchas noches que me abrazas Que me soñas y me desayas Y me tienes verdad Aunque me digan que he soñado muchas noches Y me abrazas y me desayas Y me tienes verdad Me diré que me tienes mucho Es una mentira, no me quieres nada Me diré que me tienes mucho Es una mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un conmigo Que quieres siempre me deje enamorado Arriba y sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada ¿Dónde le estamos? ¿Qué harías como un ring? ¡Ey! ¿Qué harías como un ring? 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 No te quiero. ¿Verdad, Pan? Así es. ¿Verdad, Pan? 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 ¿Verdad, Pan?